Ayer en medio de las multitudes, hoy aquí contigo en tu hogar, escucha el consejo de Dios. En Lucas capítulo 16, versículo 31, nuestro padre Abraham le dijo al rico que está en el infierno. Si no oyen a Moisés y a los profetas, ¿cómo creerán? Aunque alguno se levante de entre los muertos. No hemos quebrado, estamos disfrutando el descanso del guerrero. Mañana volverán las multitudes y serán diez veces mayores. Ninguna religión puede cambiar tu ser, hasta creer en mi Cristo.